Bienvenidos, en esta clase vamos a crear nuestro API REST, un controlador REST que es una URL que vamos a utilizar para conectar y enviar datos, peticiones a nuestra aplicación por ejemplo, para listar nuestros clientes en nuestra aplicación con Angular entonces vamos a crear un package, controllers clic derecho, new, package y vamos a crear el controllers finalizar, vamos a crear una clase con clic derecho en el package controllers, new class y le vamos a llamar cliente REST controller y finalizamos entonces lo primero que tenemos que implementar es decorar nuestra clase con la anotación REST controller a diferencia de un controlador normal, webmvc con vistas, se anotaría con controller en este caso como es un API REST vamos a anotar con REST controller y vamos a importar el siguiente paso es mapear nuestro REST controller con request mapping acá vamos a generar nuestra URL el endpoint entonces con request mapping vamos a importar y vamos a anotar con API luego vamos a crear el método index para listar los clientes va a retornar un list de clientes importamos list de Java útil importamos la clase EntityClient y acá necesitamos ir al modelo a la clase Service y obtener el listado de clientes para eso tenemos que inyectar con AutoWire recordemos que en la clase anterior creamos la clase Service ClienteServiceImplement que está decorada con Service por lo tanto ya es un componente si acá revisamos la anotación vemos que es un componente un componente Spring por lo tanto ya está dentro del contexto y está registrado en el contenido simplemente la podemos inyectar importamos AutoWire importamos la interfaz ClienteService recordemos que en Spring cuando se declara un pins con su tipo genérico ya sea una interfaz o clase abstracta va a buscar el primer candidato una clase concreta que implemente esta interfaz y la tenemos acá ClienteService es la implementación concreta pero implementa la interfaz y ClienteService por lo tanto este pins es un tipo de la interfaz por lo tanto se puede definir como un tipo genérico de la interfaz y busca una implementación concreta y la inyecta si tuviera más de una habría que usar un calificador un Qualifier ClienteService punto FinAll y ahí tenemos implementado el método lo último que faltaría sería mapear la URL para generar nuestro endpoint del método podemos usar GetMapping ya que es una petición del tipo Get y en esta anotación vamos a mapear la URL el endpoint a este método Clientes y vamos a importar GetMapping bien este sería nuestro API REST nuestro controlador utilizando RESTController mapeamos con API todos los métodos del REST y luego cada método por ejemplo el LISTAR va a tener su propio endpoint después vamos a tener por ejemplo para buscar un cliente por su ID para guardar este cliente y almacenarlo en la base de datos para actualizarlo para eliminar en fin cada método va a tener su propia URL su propio endpoint bien por ahora quedamos hasta acá y continuamos en la siguiente clase cualquier duda que tengan la revisamos en el foro hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!